Bienvenidos a la cuarta sesión de Representación Digital 2. En esta clase aprenderemos cómo modelar algunos elementos importantes dentro de Revit. Durante esta sesión vamos a aprender cómo insertar muros dentro de Revit, modelarlos adecuadamente, colocarlos dentro de nuestro proyecto, cambiar el tipo de muro, modificar las propiedades de estos muros. También veremos cómo conectarlos a nuestros niveles y cómo podremos hacer aberturas dentro de ellos. Los muros son elementos muy importantes para Revit, ya que sin ellos no vamos a poder insertar después lo que son ventanas, puertas o muros cortina. Así que la clave del modelado empieza por trabajar adecuadamente la inserción de los muros. Para trazar muros dentro de Revit, ubícate en el menú Arquitectura, en el panel Construcción y la herramienta Muro. Puedes desglosar las opciones que te da el programa para encontrar distintos tipos de muro. Por ejemplo, muro arquitectónico, muro estructural, muro por cara, muro barrido, muro telar. Vamos a utilizar el primero que es muro arquitectónico. Revit nos da la posibilidad de trabajar con distintos tipos de muro o modificar alguno que ya hayamos insertado. Para ello, debemos ubicarnos en la ventana de propiedades y definir el tipo de muro que queremos utilizar. Es tiempo que podamos ir a la práctica. No olvides revisar los videos complementarios y el material de lectura de apoyo para que puedas insertar muros sin ninguna dificultad dentro de tu proyecto. No olvides revisar los videos complementarios y el material de lectura de lectura de lectura.